Los propositores al actual gobierno de Nicaragua consideran que la administración de Biden confirma que no habrá cambio en la política exterior norteamericana hacia Nicaragua. Esto en reacción al comunicado emitido por el Departamento de Estado. Es lo que nos continúa informando Michelle Polanco Alvarado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un comunicado, ha manifestado que condena los actos de demolición y alteración de los bienes confiscados arbitrariamente por el Estado de Nicaragua. A las organizaciones no gubernamentales más representativas del país. La CIDH urge que las autoridades restablezcan las garantías democráticas y las condiciones para la defensa de derechos humanos y el pleno ejercicio de la libertad de asociación, expresión y el derecho a la protesta social. Según el documento, el 30 de enero pasado la Comisión condenó los trabajos para la demolición iniciados el 29 de enero de 2021 de las instalaciones confiscadas al Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos en Managua, así como la utilización de sus oficinas en su sede de Juigalpa, Chontales. En el mes de octubre del 2020, la Comisión denunció la ocupación de hecho de algunos de los predios de la Fundación del Río y en diciembre del mismo año, la CIDH denunció la instalación de letreros oficiales en varias de las instalaciones requisadas, los cuales anunciaron su acudicación como propiedad del Estado. Según detalle el organismo en el comunicado, las medidas tanto jurídico-administrativas de cancelación de la personalidad jurídica por medio de procesos ilegales y arbitrarios, así como la ocupación de hecho, destrucción o alteración de las instalaciones de organizaciones de defensa de los derechos humanos, constituye una de las restricciones más severas de la libertad de asociación. Además, estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país. Asimismo, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar el hostigamiento de defensoras y defensores de derechos humanos e insta a garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus labores de promoción y defensa, así como a ejercer sus derechos. El organismo reitera su llamado al restablecimiento de las garantías democráticas y mantiene su disposición de colaborar con el Estado de Nicaragua en esa dirección. María Esther Ordóñez, Acción 10.